Edificio de 20 plantas en Acoruña. Estamos a 15 de enero de 2023. Vemos que hay tres ascensores. Ahí está, ya la portería. Son... Wow, esto no sé lo que es. Bueno, son tres ascensores. Vamos a probar este mismo. A ver... Este no, que tiene ahí, que llegó en el suelo. Vamos a probar este. Es una cabina... Está un poco rayada. ¿Veis? Otis. ¿Veis? Otis. Y son... 19 plantas. Así la veis mejor. Esperad que cambio de plano. Fijaos. Otis. Otis. Son 19 plantas. Este es el indicador de sobrecarga. ¿Veis? La escala de leds. Esta es la puerta. ¿Veis? Y el plafón... Es un plafón... Tiene condensación dentro. Ah... No, no es condensación. Es el tipo de... Es el tipo de plástico que hace como si fueran gotitas. Bueno... Pues vamos a subir... A la planta... 19. Let's go. A la planta... All the way up. Uff... Se balanza un poquito. Fijaos en... Las lámparas. No sé de qué años este... A ver que sigue subiendo... Hasta la 19. ¡Guau! ¡Qué frenaza! ¡Guau! Vamos a ver que hay aquí. Aquí está el cuarto de máquinas... En la planta 20. ¿Veis? Es la planta 20. Cuarto de máquina. Estos ascensores. Bueno, pues vamos a bajar... Con cuidado. Aquí veis los tres ascensores. Vamos a bajar en este. Pulsador antiguo. A ver cuál llega primero. Este de aquí. Vale. Vamos a... Uy! Se me agarró. Me lo han llevado. Bueno. Os esperamos a que llegue otra. Están los tres. Y lo miramos. Veis. Hay que esperar. A ver cuál sube. No hay. No hay. No hay. No hay. No hay. No voy a bajar andando a las 19 plantas, este, este está aquí ya. Bueno, sé que tiene ahí en el suelo un plástico, no sé qué es eso. No se enciende esto, bueno, da igual, vamos bajando, bajando. Uy, tiene gente. Bueno, pues entró gente y... y tuve que terminar ahí. Esta es la torre, desde aquí os la enseño. Tiene 20 plantas. El ascensor llega hasta la 19 y la 20 es para la terraza y el cuarto de máquinas. Bueno, los cuartos de máquinas son tres ascensores. Bueno, pues esto es todo, gracias por ver el vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!